Sin camas y con presión asistencial, así se encuentra el Hospital Comarcal Virgen del Camino debido a los numerosos casos que se están sucediendo de patologías crónicas, patologías respiratorias. Una situación similar a la del resto de centros hospitalarios de la provincia de Cádiz y muchos de Andalucía, que se han visto desbordados durante estos días por los numerosos afectados por casos como bronquitis o neumonías. Tal y como ha podido saber este medio por fuentes internas del propio Hospital Virgen del Camino, estas patologías afectan principalmente a mayores y pequeños, aunque son numerosos los casos que se están dando en la población en general. No es la gripe la principal causa de esta saturación en los centros, sino el frío. Muchos días continuados de bajas temperaturas que han provocado que se multipliquen los casos, algunos de ellos derivados de la propia gripe, cuyo virus se encuentra ya también entre la ciudadanía. Otros, en su mayoría, casos propios en el sistema respiratorio que están afectando gravemente a los pacientes. En los últimos días se han registrado picos de alta frecuentación en diferentes centros de Andalucía, lo que ha motivado una mayor afluencia a las urgencias. Por ello, se han activado medidas extraordinarias y se han puesto en marcha todos los servicios disponibles para hacer frente a esta demanda. Además, según la Consejería de Salud, se ha incrementado la plantilla con más de 150 contrataciones y se continuarán realizando refuerzos en función de las necesidades asistenciales. Las medidas incluidas en el llamado Plan de Alta Frecuentación en Urgencias consisten en la adaptación e incremento de recursos asistenciales y profesionales, teniendo en cuenta tres parámetros. Aumento del número de urgencias, así como del número de pacientes en observación y de pacientes que solicitan atención domiciliaria a los centros de atención primaria. De momento, desde el Hospital Comarcal Virgen del Camino nos apuntan no saber con certeza si llegará un fuerte repunte de la gripe previsto para finales de enero o más casos como los que ahora se tratan, debido a una nueva bajada de temperaturas que ya se espera. Eso sí, aseguran, este año el número de pacientes aquejados por estos síntomas y virus ha sido más elevado que el pasado año, esperando poco a poco volver a la normalidad, atendiendo a cada uno de los enfermos que pasen a diario por el centro en un proceso que se considera lento. Toca cuidarse y abrigarse para lo que pueda venir.